¡Teen! Nos encontramos una boa y todavía no es tiempo de lluvia. Bueno gente, estamos por Sayulitas y justo me encontré esta boa en el pastizal. Estos son los hábitats. Bueno, por lo visto a pesar de ser salvaje es muy tranquila. Yo tuve el cuidado posible porque estos animales igual en estado salvaje muerden. No tienen veneno, por supuesto, pero de todas maneras pues no quieres que te muerda un animal de estos. La especie de este animal es boa sigma. Que se encuentra en todo el Pacífico de México. Bueno, ya no la vamos a joder más. Ahí está, la vamos a dejar en su hábitat. Justo la encontramos ahí nomás.